Bueno, vamos con un revuelto de setas. No sé si sonora, Mara, pero tú estos los conoces tú, ¿a que sí? Sí, yo los conozco, que estuve haciéndole un reportaje ayer mismo. Y bueno, nada, la verdad que sé ya bastante, mucho más de la ONGO, ¿eh? Porque me lo explicaron de P a Pá. Son del Instituto Galileo Galilei, ¿no? Y de Lies San Fernando. Y el proyecto se llama Revuelto de Seta. ¿Esto cómo es la cosa de la Revuelto de Seta? ¿Qué va de gastronomía, no? Un poquito, un poquito de nada. Como somos de dos institutos distintos, hemos decidido ponerle nombre de Revuelto. Y como el stand va de hongos, pues le hemos puesto seta. Y cuando lo hemos visto era un nombre muy gracioso y que atrae a la gente. Entonces, pues lo dejamos, Revuelto de Seta. Muy bien. Bueno, Mara, venga. Bueno, desde luego un stand completísimo porque tiene el juego. Además, bueno, aparte de que aprendes, las partes de la seta. Te explican de dónde proviene el reino de las setas también, de los hongos. Y además te dan un regalito al salir. Y también, si quieres, te puedes tomar una tapita, ¿verdad? Digo, digo. Es que yo no sé qué más se puede pedir. ¿Cuánto tiempo le habéis dedicado a este proyecto? Bueno, la verdad es que bastante, no sé exactamente, pero hemos hecho también convivencias. Por ejemplo, quedamos en un jardín botánico que tenemos en la Sierra Norte. Y hicimos allí una convivencia y estuvimos hablando varios temas. Y nos pusimos de acuerdo. Y quedamos en este tema. Muy bonito y muy fácil para juntar el año de los bosques con la química. Yo tengo una curiosidad porque sois de dos institutos, pero también de diferentes... O sea, sois de Monte Quinto, ¿no? O de Monte Quinto. ¿Y el otro instituto? De Constantina. De Constantina. ¿Y cómo habéis puesto de acuerdo? A través de la convivencia esa y ya también a través de correo, internet, facilita mucho comunicarnos entre nosotros. Es que nuestras profesoras han trabajado en institutos y son compañeras. Y como nuestras profesoras ya habían tenido esta experiencia, pues quería que nosotros también la tuviéramos. Y decidieron que lo hiciéramos juntos. Hay más setas en Constantina que en Monte Quinto, ¿verdad? Claro, para nosotros ha sido increíble, vamos. De tanta seta, nosotros no sabíamos por dónde cogerlo. A ver, ¿quién habla ahora? ¿Tú, por ejemplo? En el stand se intentan representar los tipos de setas que existen en la seta norte de Sevilla. Cabe destacar, por ejemplo, un tipo de seta que es la manita cesárea, que es muy prestigiosa por su gastronomía, se lo aprecia mucho. Y también es muy famosa la manita faloide y la manita verna por su toxicidad, ya que son mortales. Mortales. ¿Y vosotros sabéis realmente distinguirla? Sí, hay un juego en el que se distingue a distintos tipos de setas a través de una clave dicotómica. Bueno, de todas formas, yo creo que también es buen momento para aprovechar y decir que aunque uno esté casi, casi totalmente seguro de eso... Claro, uno va al monte y la coge la seta, pero no se debe fiar absolutamente de su criterio. Bueno, yo quiero que hable un poquito a él, que me han dicho además que muchas latas, ¿no? Pues ponte el micro. ¿Cuál es la actividad que a ti te gusta más? Pues la actividad que a mí me gusta es la de explicar el origen de la vida y los tipos de setas. Oye, muy bien. ¿Y cómo se te da eso de ser el divulgador? Pues muy bien, porque como tú has dicho, a mí me gusta mucho hablar y entonces me resulta más fácil que a otros que le dan más vergüenza. ¿Pero es fácil hacerle llegar a los demás y que lo entiendan tan bien como lo entiendes tú? Sí, porque yo lo explico muy bien. Es que tú lo explicas muy bien, ¿no? Entonces, muy claro. ¿Qué edad tienes? Trece años. Trece años. ¿Y cómo te llamas? Alejandro. Alejandro, aquí el futuro divulgador. Yo no sé ya si será divulgador o directamente comunicador de quién sabe qué cosa. Bueno, muy bien. Oye, ¿qué más cosas le preguntamos a estos chicos? Pues nada, yo es que como me he pasado por el stand, yo tengo todas las dudas resueltas. Bueno, pues entonces lo que vamos a hacer es invitar a todos los que nos están viendo a que se pasen por el stand. Es revuelto de setas. Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias. Hasta ahora. Gracias.